Ya se oyó el murmullo de una brisa suave, son los aires frescos de las navidades, son los aires frescos de las navidades, estamos contentos, llegó el momento de parrandear, son los aires frescos, los aires frescos de la vida, estamos contentos, llegó el momento de parrandear, son los aires frescos, los aires frescos de la vida. Una vez al año podemos gozar Olvidar las penas en la Navidad Olvidar las penas en la Navidad Cuando el gallo canta dicen su canción Que ha venido al mundo nuestro Redentor Cuando el gallo canta dicen su canción Que ha venido al mundo nuestro Redentor Una vez al año podemos gozar Olvidar las penas en la Navidad Olvidar las penas en la Navidad Una vez al año podemos gozar Olvidar las penas en la Navidad Olvidar las penas en la Navidad Cuando el gallo canta dicen su canción Que ha venido al mundo nuestro Redentor Cuando el gallo canta dicen su canción Que ha venido al mundo nuestro Redentor Una vez al año podemos gozar Olvidar las penas en la Navidad 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 Olvidar las penas en la Navidad